Continuamos con abriendo la mañana al fiel televidente que nos llamó para que comentemos un caso acerca del hospital José María Cabral Ibae. No se preocupe que más adelante vamos a hablar sobre eso, pero mientras tanto vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros invitados en el día de hoy. Y es el señor Santiago Flores, observador de las primarias abiertas del PLD, invitado por la COPAL y secretario de Relaciones Internacionales del FMLN de El Salvador. Bienvenido, don Santiago, abriendo la mañana. Qué placer tenerle con nosotros. Mucho gusto, he estado siguiendo el programa y es muy interactivo, muy hermoso. Como diferente a los demás, ¿verdad? Decidió a su amigo televidente que hay una señal en El Salvador. Ay, sí. No saben, cuando no se vean, ya nosotros en El Salvador también. Saludos a la gente allá en El Salvador. Santiago Flores, usted parte de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, que usted por lo general es la COPAL, que observa en elecciones, ustedes siempre observan elecciones. Dígame, ¿la COPAL va a observar estas primarias? Precisamente a eso nos hemos hecho presentes. Estamos alrededor de unos 20 delegados de distintos países de América Latina y el Caribe, precisamente interesados por el tema que ustedes trataban anteriormente. Son primarias, es una situación novedosa, es sistematizar y garantizar la democracia de República Dominicana y por lo tanto nos interesa ver todos aquellos parámetros de participación de la gente, de participación de los actores jóvenes, mujeres, que nos permitan ir viendo hasta dónde la democracia se va consolidando en América Latina y el Caribe, especialmente en República Dominicana. Santiago, pero ¿cuál es el problema en sí? ¿Qué razón le da a la Junta Central Electoral para a esta altura no haberle dado ya la acreditación como observadores? Ya, para allá que voy, usted habla de unos 20 observadores de distintos países de América Latina. Le iba a preguntar eso, su acreditación, ya la Junta lo reconoce, ustedes le dieron el proceso para mandar la comunicación a la Junta para que lo reconozca, que digan, ¿qué ha pasado? Precisamente hace más de dos meses nosotros mandamos la solicitud a la Junta para ser autorizados, pero anoche que llegamos y comenzamos a interlocutar entre nosotros mismos, nos damos cuenta que aún todavía no se ha emitido, nosotros lo tomamos por el lado amable, esperando todavía, faltan dos días, no estamos acreditados. No, no, perdón, perdón, nosotros esperamos. Hace dos meses que usted sigue en la comunicación, la Junta, la Junta. La Junta. ¿Pero esto es insólito? Cuando ustedes fueron a la Junta, ¿qué le dicen? No ha habido respuesta, no ha habido respuesta, simplemente está la solicitud, ¿verdad? Y aún todavía no nos han entregado las acreditaciones. Don Santiago, deme un permisito, que nosotros tenemos una costumbre, que este programa lo ven incluso en el Palacio, el presidente Danilo Medina. Atención, 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 señor Castaño Guzmán, denos una razón a ver por qué la Junta Central Electoral, a la fecha, hoy viernes y a dos días de las primarias, no han dado la acreditación a los miembros de la COPAL para que participen como observadores en estas primarias. Son 20 personas las que están aquí hoy, que llegaron a la República Dominicana hace unos días y vinieron a observar el proceso. Sería muy saludable para la democracia y para la credibilidad de estas primarias, que son tan especiales, que ustedes acrediten a la COPAL para que puedan observar las primarias. Esperamos que ya en la tarde ustedes por lo menos hayan emitido un comunicado o se hayan comunicado directamente con la directiva de la COPAL. Escúcheme, señor Santiago, pero es que de verdad es como que es algo que no es como que le choca a uno. Chocante. Que ustedes hace dos meses hicieron la comunicación. Es correcto, sí. También en esa comunicación, obvio, dieron los detalles de quiénes venían y el objetivo. Y aquí en el país, nada más hay 20 personas, hay una delegación más comprida. Hay una delegación y la COPAL se encarga, ya COPAL en este país se encarga más en los niveles operativos. Hay otra cantidad de compañeros y compañeras que nos sirven de apoyo para dirigirnos, conducirnos, ver los lugares, los centros de votación. Y toda la parte logística que anda por alrededor de unas 30 personas nacionales que nos sirven de apoyo logístico para poder ver toda la parte a nivel nacional. Entonces, es esa parte la acreditación que nosotros hemos tenido. Santiago, usted, ¿cómo le explico? Como ya un observador que vino de El Salvador, venir aquí al país, ya llegaron recientemente, tengo entendido, tiene varios días ya aquí en el país. Yo llegué anoche, pero la delegación está llegando hace tres días. ¿Qué tan negativo sería para el proceso que ustedes no lo puedan observar? Mira, nosotros como COPAL hemos estado en México, en las elecciones nacionales de México, hemos estado en la parte de Argentina, hemos estado en El Salvador mismo, hubo una buena cantidad de observadores. O sea, la experiencia de la COPAL en ver los procesos democráticos, en hacer su informe al final, dar certidumbre, eso le va bien a los países cuando quieren sentar condiciones de desarrollo y democracia en todos los países. Y entonces, la conferencia permanente ha tomado a bien desarrollar este mecanismo. Para nosotros estar acá, primero hay un asunto novedoso, van a primarias generales, ¿verdad? Que es un acontecer novedoso, no importa cómo se desarrollan, pero el observarlo significa llevar las otras experiencias, es decir, República Dominicana está avanzando de esta y de esta manera. Y que sirven de aporte para otras... Precisamente por eso. En otros países, otras primarias. Y como son la primera vez que la República Dominicana va a tener procesos primarias, abiertas, simultáneas, y el voto automatizado. Es correcto. ¿Qué experiencia tiene usted con el voto automatizado? Mira, son distintas las experiencias que se están desarrollando. O sea, esta es una de las experiencias novedosas ya que van en avanzada, precisamente por eso nos interesa. Hay países que no lo implementan todavía y sería bueno también decirle, este voto, tal como lo están desarrollando, no solamente voto automatizado, sino primarias como tal, son precisamente las que te dan la vía para que el pueblo se sienta representado, se sienta que él emite esa dirección. Precisamente por eso es importante la observación. Y no solamente en las elecciones, en otras elecciones, no solamente ha estado la COPAL, han estado delegaciones de las Naciones Unidas, han estado delegaciones europeas. O sea, la observación de estos procesos con el interés que hay y por el mismo nacimiento, la COPAL nace el 12 de octubre del 79 y precisamente tiene toda la experiencia que ha vivido América Latina para estar en estas condiciones, precisamente por eso es el interés. Santiago, ¿y cuál usted cree que sea la razón por la que a la fecha la Junta Central Electoral no le haya dado la acreditación a la COPAL para que participen como observadores en estas primarias? Puede ser que aún todavía no tengan una apreciación de lo que significa una observación y lo que al país le puede convenir, ¿verdad? En relación a todos los procesos internacionales, puede ser que esa todavía no tengan la comprensión o algún olvido o alguna pluma al aire que esté por ahí diciendo no. Porque resulta que aquí en este país coincide con el presidente de la COPAL que es Manolo Pichardo. Entonces, es un dominicano. No, que eso tú te dices. Entonces, puede caer en el sentido Manolo Pichardo es de un partido, tiene relación. ¿Tiene Manolo Pichardo alguna preferencia política? No, no, claro, pero independientemente de... Pero son 20 observadores. O sea, usted no está claro. ¿Aún así es un organismo? Es un organismo internacional que si él ha sido electo para conducir un organismo internacional, los distintos países, de izquierda, centro, derecha, lo que formamos COPAL, no tendríamos por qué venir a su país y decir no pueden porque ustedes vienen a representar a fulano. Ese es un tema que quisiera decírselo porque nosotros somos una delegación de distintos países y de distintos partidos. No precisamente tenemos un partido político de preferencia al observar elecciones. Una cosa es el presidente de la COPAL y la otra es la dirección y la observación. Miren, eso que usted acaba de resaltar, Santiago Flores, es muy importante porque tenemos un dominicano al frente de la COPAL. Muy importante. Un organismo internacional. Eso debe ser un orgullo para nosotros. Que Manolo Pichardo, no simplemente porque Manolo no, no, es porque es dominicano. Es dominicano. Y que tuvieron otras opciones y en esas opciones la mejor fue Manolo Pichardo. Y tener Manolo Pichardo al frente de la COPAL, eso es muy importante, que sea un dominicano. Bueno, ahora bien, se ve muy feo que en la casa de ese dominicano no le dan autorización de que usted va a dar una selección. Es una vergüenza. Esto es muy feo. Es una vergüenza. O sea, quedamos muy mal parados de que el presidente de la COPAL, que es dominicano, que hace dos meses dieron una... Mandaron la comunicación a la Junta, según la información que usted nos da, Santiago Flores, que no la ponemos en dudas, y que ustedes ya mandaron la comunicación. Lo lógico es que hacen todos los medios... Ni siquiera respuesta ya han recibido. Lo que hace un medio es cuando manda un medio, llaman a veces, no, ya va Elio Valdés que va a cubrir tal actividad. Ah, está bien, y te hacen tu... Y te dan. Tú lo que vas a retirar las credenciales, más nada. Tú lo que vas a retirar, que ustedes todavía ni siquiera eso le han dado a ustedes. No, ustedes... ¿Qué tan negativo es para el proceso que no tenga la observación de la COPAL? Quedaría muy mal parado estas primarias porque muchos sectores están preocupados en el país con este montaje de estas primarias, con el voto automatizado, y hay una especie de incredulidad. Sí. ¿Ustedes le darían como una especie de sello? Mira, lo que está es obstaculizando la... Nosotros brindamos un informe, y lo que nosotros podemos decir al final, mire, no nos dejaron observar, ¿verdad?, los procesos que se han dado. Y eso significa dar un informe a todos los países que son miembros de la COPAL, y significa para nosotros una situación innecesaria, innecesaria porque no se va a... Si hay asuntos que cubrir todavía en el voto automatizado, si hay temas que todavía hacen falta por el desarrollo democrático, eso nos sirve para ir tomando las experiencias aquí y allá, y no venimos a obstaculizarles ni a emitir votos ni opinión por fulano, por mengano, sino precisamente a verificar... ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? Santiago, cuando ustedes hacen ese informe en los casos en los que ustedes han participado en unas elecciones, ¿qué contiene ese informe precisamente luego de ustedes concluir con la observación de dicho proceso electoral? Mire, aquí precisamente un tema es el voto automatizado. Segundo, son las primarias. Tercero, es qué cantidad de población acude a votar el porcentaje. Quinto, la cantidad de jóvenes y especialmente mujeres que van tomando participación en los procesos democráticos. Son temas que los verificamos, además de aquellos problemas de la composición de la JRB o de la Junta Receptora de Votos, cómo están compuestos los centros de votación, la certidumbre. Ese informe, esa valoración de cómo se ha visto por todos los delegados, se le entrega uno a la instancia que nos ha dado la acreditación para la Junta Central y la otra se le entrega a cada uno de las instancias nacionales que están representados. Luego en la conferencia se discuten, mire, aquí hubo tales y tales procesos, se ha avanzado, se dan opiniones y que van a servir cuando hay otro tipo de relaciones. Con otras instancias sirven de base para decir, permíteme, esto va caminando de esta manera. De eso sirve, sirve la observación. Sirve de mucho, usted lo que haga es un aporte a la Junta Central Electoral al final de estas primarias. Lo que no somos, somos un obstáculo, para que tampoco nos vea así. Somos alguien que viene a contribuir y a buscar mecanismos de certidumbre, certidumbre a los procesos democráticos que vive América Latina y el Caribe. Creo que hay que decirlo también, la COPAL no es en República Dominicana, es América Latina y el Caribe. O sea, eso significa bastante para todo el desarrollo que ha tenido nuestro pueblo en toda esta historia, desde el 79 hasta la fecha. Creo que por eso es la importancia de estar acá. Vamos a esperar, vamos a esperar. Eso esperamos, porque es de voluntades, de voluntades políticas, es buscar los mecanismos de las instancias de la Junta para poder garantizarnos, también el aporte para poder llegar hasta el último lugar y los lugares más recónditos si es posible. ¿Y no podría ser que la comunicación no llegó directamente al señor Castaño Guzmán? No, 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 yo quiero pensar que ha habido una falta, una falla en el proceso de llevar la comunicación que envió a la COPAL. ¿Por qué es que no hay motivo para que no lo rechacen? Lo que hemos conversado con Manolo Pichardo, sabemos que él se cuida mucho en eso. No, pero yo no me refiero a ello, me refiero a la comunicación que llegó a la Junta Central Electoral. Quien la hizo fue la COPAL. Que no ha llegado a la instancia correcta o directamente. ¿Tú sabes por qué yo no pongo en duda de que haya llegado donde debió llegar? Porque Manolo Pichardo, como es presidente de la COPAL, es muy mesticuloso en eso. Y se cuida mucho en eso. Es difícil que esa comunicación no haya llegado donde debió llegar. Es difícil. Y Laura Caminero, que es la, Laura Castellanos, perdón, Laura Castellanos, que es la encargada de relaciones públicas de la Junta, es muy mesticuloso en eso. Tampoco la Junta ha dado respuesta a la ciudadanía. No sé qué ha fallado, pero yo lo que ha fallado no sé, porque es muy cuesta arriba que en estos momentos la COPAL no te ha acreditado. Y que en las redes sociales, Elio, se ha estado hablando mucho de eso, o sea, que la información le tiene que haber llegado de lo que está pasando. Porque la COPAL es un sello de garantía para estas primarias. Lo que diga la COPAL, lo repito, le da consolididad, le da primero credibilidad a los resultados. Lo primero, siempre y cuando el informe sea positivo. Y aparte de eso, de cara a febrero y a mayo, es un voto de confianza. Así es. Estamos conversando con Santiago Flores, parte del equipo de observadores internacionales que vienen, que están en el país, precisamente para ser parte de los testigos fieles de estas primarias del próximo 6 de octubre. Santiago, cuando un país no deja que los observadores internacionales sean parte del proceso y lo vean, ¿qué pudieran ustedes, cómo usted pudiera interpretar eso? Bueno, sin querer decirlo, se oculta algo. Hay otros mecanismos que se pueden estar desarrollando ante la nación, ante la población y no quieren que se dé cuenta la comunidad internacional. Ese tipo. Yo más, en el caso de República Dominicana, entiendo que ha sido un mecanismo donde se han tardado y espero que emitan las credenciales para poder andar con vía libre y poder llegar a los centros de votación. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Hemos conversado con Santiago Flores, parte del equipo de observadores internacionales de la COPAL. Nos hemos sorprendido nosotros que la COPAL no esté acreditada por estas primarias. Hicen la comunicación hace dos meses aquí en el equipo de observadores internacionales. 20 para ser exactos. No, Santiago, usted dijo que hay más de 20. 20 internacionales, pero también hay nacionales que van a servir de logística. Para movilización. Entonces, uno no se entiende cómo es posible que la Junta no lo haya acreditado. Y como dice Santiago, si no lo acredita, si no acreditan un organismo internacional para que observa las elecciones, dice, algo ocultan. Bueno, señor Castaño Guzmán, estas primarias, luego de las primarias, son las primeras y con un voto automatizado. Sería bueno, mientras más observadores, mucho mejor. Recuerde que vienen luego las municipales y luego las presidenciales. Mientras más claridad, mucho mejor. Recuerde que nosotros somos un pueblo muy revoltoso, que nosotros cuando vamos a ejercer nuestro derecho al voto, cuando nos dan los resultados, somos muy chivos con nuestro voto y aquí se sabe quién es quién y quién va a votar por quién. Aquí está todo el mundo chivo y de hecho... Si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el problema en que la COPAL sea parte de los observadores? Recuerden que hay una denuncia que le han dado de lado, lo que dijo el senador Vargas, Rafael Vargas. ¿Qué dijo? De que aquí hay unos rusos. ¿Los de los rusos? O sea, usted diría, Elio, esa es especulación. Pero cuando usted ve que ahora COPAL no está acreditada, que hace dos meses... Llama mucho la atención. Un argumento, para tú no acreditarlo, si tú no ocultas nada, si tú no estás ocultando nada... ¿Cuál es el problema? Porque tú no sabes que ellos lo observen. Porque al contrario, que ellos observen es un voto de garantía. No, aquí no hay que ocultar nada. Mire, pase y vaya donde tengan que ir. Bueno, están a tiempo, señores, de la Junta Central Electoral para acreditar a los miembros de la COPAL para que sean parte de los observadores en estas primarias este domingo 6 de octubre. Señor Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo la Mañana. Gracias a ustedes. Un placer haber estado. Un saludo a toda la ciudadanía de República Dominicana.